Acompáñenme a un día atendiendo a mi última abuelita de 94 años. Todo comienza a las 6 de la mañana, que es cuando mi abuelita se levanta. Lo primero que hay que hacer es servir un agüita que está hecha de hojas de higo y pelo de choclo y la pastilla que sirve para que pueda orinar y hacer las necesidades con facilidad. Gracias a Dios mi abuelita todavía sigue muy durita, así que ella misma toma la pastilla y el agüita. Luego hay que correr al área de cocina porque tenemos que hacerle el desayuno. En una olla vamos a colocar una taza de agua y una taza de leche. Para endulzar por salud nosotros utilizamos panela. Para darle un mejor sabor vamos a utilizar rollitos de canela. También vamos a colocar 4 cucharadas de avena y esto es para que la coladita salga espesita. Y por último vamos a colocar una manzana sin pelar, ya que contiene muchas vitaminas así como siempre yo haciendo caer las cosas. Vamos a sacarle el chunguito, que es decir las pepas que lleve en el medio. Vamos a ir partiendo y colocando en la olla. Y que chille, que se cocine digo. Una vez que ya se haya cocinado súper bien, vamos a llevar la olla a un recipiente con agua para que se enfríe y así proceder a licuar y que nos salga la colada perfecta y que mi abuelita pueda comer con facilidad. Ya que se haya licuado súper bien es momento de servir y lo vamos a hacer en esta enorme taza. Y tarán, así de deliciosa nos quedó el desayuno. Ahora antes de servirle, mi prima Erika me está ayudando a lavarle la dentadura porque si no, ¿cómo comen? Una vez que la dentadura ya esté súper limpia, se la damos y ella misma se la coloca, como pueden observar. Ahora sí, ya quedó lista para desayunar. Siendo las 7 y 40 es momento de darle su coladita y un pancito. Que no hay necesidad de darle en la boca porque ella misma puede comer solita. Y créanme que se lo acaba todo. Mientras mi abuelita desayuna, yo voy a aprovechar el tiempo para lavar los platos. Y créanme que hacía demasiado frío y el agua estaba helada. Pero son gases del oficio. Luego fui corriendo al cuarto. Primero lo que hice fue retirar el pañal de la cama que se le pone y luego tendí perfectamente. Como a mí no me gusta la oscuridad, claro que sí, dejamos abriendo la ventana. Ya que haya terminado de desayunar, es momento de peinarla para que esté súper guapa. Lo primero que hago es zafarle el peinado anterior y desenredarle el pelito. Ahora voy a ir poniendo poquito a poquito agua para que el peinado quede más firme. Luego le paso la peinilla para que se asienten todos los pelitos. Y el peinado que le voy a hacer es el mismo que tenía, que es una trencita. A mi abuelita no le gusta que la amarren con ligas, así que la vamos a amarrar con un lazo pequeñito. Le colocamos la gorrita y listo, quedó guapísima. Ahora me vine al pueblo que queda 40 minutos desde la casa, porque tengo que comprar un gotero muy esencial para los ojos de mi abuelita. Ya de regreso me puse a hacer el almuerzo muy rápido, que es una sopita. Primero puse a cocinar las avitas y el plátano verde, para luego agregarle el arroz cebada que ya lo tenía remojado. Y también le vamos a agregar zanahoria picada en cuadritos. El paso que siguiera es agregarle sal, pero mi abuelita no la consume para nada. Ya que la sopa esté casi lista, ahora le vamos a agregar unas dos presas que cocinamos aparte. Y listo, esto es lo que va a almorzar el día de hoy mi abuelita. Inmediatamente servimos en un plato grandecito, porque ya son las 11 y 45, que es la hora que almuerza mi abuelita. Primero le di ahí como normalmente sabe comer, pero como estaba muy caliente, le coloqué una sillita para que coma más cómoda. Como vi que estaba muy caliente, le ayudé a enfriar un poquito y luego ella misma ya come. Y siempre empieza por el pollo. Es golosa igual que yo. Algo que me había olvidado de subirle es la bebida, que en este caso es lechecita, pero por suerte me acordé a tiempo. Hoy le toca baño a mi abuelita, así que procedí a colocar una olla llenita de agua a hervir. Ya que haya hervido, ahora le voy a retirar del fuego para agregarle rosas, ya que son medicinales y también huele muy delicioso. Y dejamos que las rosas suelten su esencia. Mientras tanto voy a aprovechar para listar su ropita, que está conformado en una bata, en una falda larga, en una chompa calientita y en otra chompa más. Porque en la sierra hace muchísimo frío y el cuerpo tiene que estar caliente. Y por último, una gorra. Momento de alistarme para poder entrar a la ducha y no mojarme. Créame que el agua de rosas huele demasiado rico. Ahora, con nuestras fuerzas de haul, vamos a llevar la olla enorme a la ducha, porque ya tenemos que alistar todo. Como yo no soy del frío, me cogió la altura y estaba un poco cansada. Ahora mi prima Erika le está colocando agua fría para regular la temperatura y que no esté ni muy caliente ni muy fría. También aprovecha para ir refregando y sacando la esencia de las rosas y también ya retirándolas del agua para que no se queden en el pelo. El momento más difícil es convencerle a mi abuelita de que se tiene que bañar, porque no le gusta. Pero le guste o no, se tiene que bañar, así que en este caso la estamos obligando. Como ella tiene vergüenza de que la vean, se baña con ropa. Le empezamos lavando la cabecita y su pelito. Le colocamos agua para luego colocarle champú especial que no arde los ojitos. Refregamos súper bien acompañado de un masajito relajante. Y procedo a enjuagar con mucho cuidado. A pesar de que mi abuelita está obligada a bañarse, la verdad que ella colabora súper bien. Mientras yo le termino de lavar la cabecita y de mojar el cuerpo, Erika está encargada de refregar las piernitas con mucho cuidado para que salga toda la mugre y mi abuelita quede limpia. Es momento de lavar las partes donde no da el sol y como mi abuelita todavía tiene vergüenza de mí, tenía que salir de la ducha. Ya que le hayamos terminado de bañar, Erika le procede a poner el pañal para luego yo colocarle una cremita en sus piernitas ya que las tiene muy resecas. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque tiene unas llaguitas que a ella le arden muchísimo. Vuelvo y repito, como en la sierra hace mucho frío, le vamos a colocar unas medias de algodón súper calientitas. Ahora es momento de colocarle la faldita, la verdad que es súper fácil ya que ella nos ayuda. Continuamos colocándole la parte de arriba que en este caso son dos chompas súper calientitas. Que no se nos olvide de colocarle los zapatitos de algodón y súper suavitos. Y ya para culminar con la vestimenta le vamos a hacer el peinado, el básico que en este caso es la trenza. Colocamos la gorrita con mucho cuidado y listo. Es momento de llevar a pasear a mi abuelita para que coja un poquito de sol y de aire fresco. Erika le está colocando una chalinita para que no le coja mucho viento ya que en la sierra hace demasiado. Esta es la parte más difícil, créanme, porque mi abuelita va súper despacito. Aquí les puse en cámara rápida, pero créanme que va demasiado despacito y hay que tener muchísima paciencia. Fuimos a ver si la pera estaba cargada y efectivamente lo estaba. Así que Erika atrapó una pera para mi abuelita. Aquí vamos a tomar un pequeño descanso mientras les muestro donde vivía mi abuelita antes. Y también los preciosos ojos que tiene, que hubiera querido heredar. Ya después de unos minutos de descanso era momento de volver a la casa. Primero le colocamos una chalinita para que esté calientita y el pañal, porque a veces se le va. La tapamos bien con la chalinita y con una cobija. Y ahí ella se queda ya toda la tarde. Créanme que estoy muy cansada y me duele la espalda. Ya para la merienda le vamos a hacer una coladita de zanahoria con avena. Primero pelamos la zanahoria de esta manera para luego picarla y que sea más fácil de licuar. Colocamos en la licuadora la zanahoria que acabamos de picar acompañada de un vaso de agua caliente. Procedemos a licuar súper bien para luego agregarle 4 cucharadas de avena cruda. Procedemos a servir un buen vaso de jugo o colada como ustedes lo quieran llamar. Y ya siendo las 7 con 2 minutos es momento de darle. Ella toma de merienda solo este juguito porque le ayuda para el estreñimiento. Y así no se le complique al momento de hacer las necesidades. Ya que se haya tomado todo el juguito es momento de llevarla a la cama a acostar. Y aquí le vamos a dar nuevamente el agüita de hojas de higo con pelo de choclo. El cual sirve para que pueda orinar ya que es fresca. Acompañada de una pastilla que sirve para la presión. Ahora sí con mucho cuidado le vamos a ayudar a subir a la cama. Y la vamos a tapar súper bien. Obviamente que no se nos olvide de ponerle su gorrito calientito de dormir. Ya por último le vamos a colocar 2 gotitas en cada ojo del gotero que compramos en la mañana. Ya que eso le va a aliviar el ardor que tiene en los ojitos. Momento de despedirse y dejarla que ella duerma. Así que abracito y muchita de buenas noches así como ella lo hacía cuando yo era pequeña. Y bueno mis campitos esto ha sido todo por el video del día de hoy. Créanme que terminé demasiado cansada pero feliz porque pasé tiempo con mi abuelita. Ya saben que hay que pasar tiempo con los seres queridos mientras están vivos. Les mando un abrazo enorme enorme de oso y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Me tengo que bañar. ¡Suscríbete al canal!